Muy bien. Yo soy Miss Daniel. Muy bien. Jimé, ya guarda tu gelatina. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Quién me quiere platicar algo padrísimo del fin de semana? ¿Tú, Jimé? ¿Qué me quieres platicar? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Tú, Ángel, me quieres platicar algo? Vino Ebolet el sábado y ayer fui con mi abuelo, Manolo. ¡Qué padre, Jimé! ¡Qué padre! Hay que cuidar mucho a nuestros abuelos y quererlos mucho, ¿verdad? Muy bien. A comer con una amiga de mi mamá. ¿Cómo se llama? Ay, qué padre. ¡Muy bien! ¿Tú, Ángel? Estuve jugando Gasparín con mi mamá. ¡Qué padre! Plantamos mi papá y yo un árbol aquí abajito. ¡Ah! ¡Oye, qué padre! Eso estuvo padrísimo. Mira, aquí con la Nefertari. ¡Guau! ¡Qué padre es cuidar el medio ambiente, ¿verdad? ¡Claro! Plantando arbolitos. La Nefertari se estaba tomando el agua del árbol. ¡Ay, ¿en serio? ¡Ay, mi papá no! Porque... ¡Muy bien, Ángel! Santi, ¿cómo te fue el fin de semana? Bien. ¿Bien? Sí, sí, fui a la playa. ¿Fuiste a la playa? Sí, en la goza, pero... En la... De la tortuga, era muy, muy... ¡Ay, está feliz! ¡Ve a mí! ¡Qué padre! ¿Tú, Max, qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Tú, Julieta, cómo te fue el fin de semana? Bien. ¿Y dónde fuimos ayer? Ayer fuimos a un parque. ¡Qué padre! A jugar y a correr. ¡Uy, qué padre! A mí me encanta jugar y correr en los parques. A mí también. ¡Qué bueno! Oigan, ¿y les gusta cantar? Porque hoy nos vamos a saludar cantando. ¿A quién le gusta cantar? ¡Levante la mano! ¿A quién le gusta cantar? ¡A mí! ¡Muy bien! ¿A ti te gusta cantar, Jimé? Vamos a cantar para saludar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Todos aplaudiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todos aplauden! ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a zapatear! ¡Muy bien! ¡Sus pies fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Vamos a zapatear, Jimé! ¡Eso! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Todos comence bien! ¡Arriba! ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! ¡Todos saltando, Jimé! ¡Todos saltando! ¡Muy bien! Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo, listo, listo! Ahora vamos a pasar lista. ¡Listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Aura! ¿Qué pasó, Aura, todo bien? ¿Qué pasó, Aura? ¿Todo bien? Vamos a ponerte presente. Ahora, ¿en dónde estás, Santi? Presente, muy bien, Santi. Alondra, buenos días, Alondra. Ahora, vamos a ver en dónde está Ricardo. Ricardo, Ricardo. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te fue el fin de semana, Ricardo? Qué bueno. Ahora, vamos a ver en dónde está Ángel. Presente. Muy bien, Ángel. Jimena, ¿dónde está Jimena? Jimena. Presente. Muy bien, Jimena. ¿Y dónde está Máximo? Muy bien, Máximo. ¿Dónde está Julieta? ¿Dónde está Julieta, Julieta? Presente. Presente. Muy bien. Ahora, ¿quién me va a decir? ¿Quién sabe qué día es hoy? Lunes. Lunes. Muy bien. ¿Y el lunes con qué letra empieza? M con la S. Con la L. Muy bien. ¿Y luego cuál sigue? Después de la L, ¿cuál sigue? ¿Qué letra sigue después de la L? Muy bien, la U. ¿Y después de la U? Muy bien, Jimena. Después de la U. ¿Cuál sigue? E. E. Muy bien. A ver, Ricardo, ¿cuál sigue después de la E? ¿Qué letra sigue después de la E? S. Muy bien, la U. Muy bien, Ricardo. Y a ver, Aura, ¿qué número es hoy? ¿Sabes qué número es hoy, Aura? Aura. Aura, Aura, no te veo. Tu cámara está apagada. ¿Quién me puede decir qué número es hoy? 24. Max, ¿cómo se escribe el 24? 24. Un 2 y un. Un 4. 4, muy bien. Y es lunes 24 de mayo. Muy bien. Ahora me van a decir cómo se sienten hoy. Yo feliz y calmada y amorosa. A ver, ¿otra vez? ¿Cómo? Feliz y calmada y amorosa. Feliz. Amorosa. Y calmada. Y calmada, muy bien. Yo estoy feliz, calmada y amorosa. A ver, vamos a poner feliz. ¿Qué más? Calmada. Calmada. Ah, muy bien. Calmada. ¿Quién me dice de qué color es calmada? Verde. Verde. Muy bien. Colores equivocados. Hoy. Listo. Ahora, ¿quién más me va a decir? Santi. ¿Cómo te sientes hoy? Sí. Muy bien. ¿Feliz, Santi? Muy feliz. Muy feliz. Muy bien. Max, ¿cómo te sientes hoy? Feliz. Feliz. Ay, puros niños felices. Qué bueno. Ricardo, ¿cómo te sientes hoy? Feliz. Muy bien. Ángel, ¿cómo te sientes hoy? Mamá, feliz, su color es amarillo. Ajá. El amorado es rosa. El verde es calmado. Ah, oye, muy bien. Qué bonitos tus títeres. Muy bien. ¿Quién me faltó de decir cómo se siente hoy? Ahora, ¿ya me dijiste cómo te sientes hoy? No. ¿Cómo te sientes hoy? Amorosa. Ajá. Enojada, feliz, calmada y triste. ¿Y por qué estás enojada y triste? Platícame. ¿Qué? Para que me regaño, mami. Ahora, ¿nos quieres platicar? ¿Qué es eso? Dile. Dile por qué. Para que me regaño, mami. Vamos, dile. Bueno. Muy bien. ¿Saben a quién les traje hoy? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? Un pulpo. Y el pulpo está como ustedes. ¿Cómo está? Feliz. ¿Ya vieron? El pulpo está feliz como ustedes. ¿O cómo quieren que esté? Triste. Enojado. ¿No? ¿Verdad? Todos estamos... Felices. Felices. Muy bien. Todos estamos felices, como el pulpo. Muy bien. Mira, Aura, tú también tienes un pulpo. ¿Y cómo está tu pulpo, Aura? Y cuando cambia, y cuando padren, cuando padren o roban, se pone enojado. Y se pone enojado, pero ahorita está feliz. ¿Todos estamos felices? Muy bien. Todos estamos felices. Oigan, pues ahora vamos a hacer un juego de unas rimas. Les voy a enseñar unas imágenes. Esperen, me voy a enseñarles unas imágenes, ¿ok? ¡Mira, Daniel! ¡Mira, Daniel! ¡Mira! ¡Guau! Tienes dos pulpos, Jimé. ¿Y cómo están tus pulpos? Bien. ¿Están felices? ¡Mira! ¡Súper! Muy bien. Y el otro es de otro color. ¡Órale! ¡Qué padre! Este está más durito que el otro. ¿En serio? Hay que hacer que se haga más suave. Es que este me lo trajeron de los Reyes Magos, o creo que de Santa Claus, quién sabe. Pero hoy este me lo compraron. ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Mira, Ricardo! ¡Tú también tienes uno! ¿Y cómo está tu pulpo, Ricardo? ¿Está feliz? Todos pongamos nuestros pulpos felices. Y todos pongan una sonrisa, Santi. Todos estamos felices. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a empezar con las rimas. Vamos a ver qué dice. Dice el conejo Eufrasio que camines muy despacio. A ver, todos nos vamos a levantar. Y vamos a caminar despacio. Así, despacito. Muy bien, Jimé. Muy bien, Ángel. Max, andas por ahí. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Laura. Muy bien, Santi. Julieta, enséñame cómo caminas despacio. Muy bien. Eso. Ahora, vamos a ver qué dice el mono Ramón. ¡Que grites como un león! ¿Cómo gritan los leones? ¡Eso! Muy bien. ¿A quién le gustan los leones? Muy bien. A mí también me gustan los leones. Laura, ¿cómo grita el león? Julieta, ¿cómo grita el león? Vamos a gritar como un león. Muy bien. Muy bien. Dice la cebra, Camila, que mires hacia arriba. Todos viendo el techo. ¿Qué pueden ver? ¿Qué puedes ver, Max, en el techo? ¿Qué ves? Las lámparas. Muy bien. Las lámparas. ¿Qué más pueden ver arriba? Ricardo, ¿qué puedes ver arriba? ¿Qué puedes ver arriba? El cielo. Muy bien. Laura, ¿qué ves arriba? Todos mirando hacia arriba. ¿Qué ves arriba, Laura? Julieta, ¿qué puedes ver arriba? La lámpara. Muy bien. Laura, ¿qué ves arriba? ¿El cielo? Muy bien. Santi, ¿qué puedes ver arriba? ¿Qué ves arriba, Santi? El pecho. Muy bien. Ángel, ¿qué puedes ver arriba, Ángel? Unos autos de la costina. Un cohete. ¡Qué padre! Y pinturas. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el perro Tomás. Que camines para atrás. Todos vamos a levantarnos y caminar hacia atrás. Con mucho cuidado no vayan a chocar con algo. Todos a caminar hacia atrás. Muy bien. Todos caminan para atrás. Muy bien. Julieta, ¿cómo caminas para atrás? Muy bien, Laura. Muy bien. Muy bien, Julieta. Eso. Muy bien. Ahora, dice la osa Teresa que te rasques la oreja. ¿Dónde están las orejas? Aquí están las orejas. Rásquense la oreja. Rásquense la oreja. Muy bien. Muy bien. Rásquense las orejas. Ricardo, ¿dónde están tus orejas? Rásquense la oreja. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el pato Roberto. Que bailes con todo el cuerpo. Vamos a bailar con todo el cuerpo. Muévanse, muévanse con todo el cuerpo. Eso. Muévan sus brazos, sus piernas, su cabeza. Muy bien. Todos a bailar. Todos muévanse, muévanse. Eso. Muy bien. Santi, ¿cómo bailas? Enséñanos cómo bailas, Santi. Eso. Ahora, ¿cómo bailas? Moviendo todo el cuerpo, todo el cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el zorro Renato. Que camines con los zapatos. ¿Quién trae zapatos? ¿Quién se puso zapatos hoy? ¿Todos traen zapatos? Vamos a caminar con los zapatos. Todos caminando. ¿Cómo caminas, Jimé? ¿Cómo caminas, Jimé? ¿Con los zapatos? Todos a caminar con los zapatos. Muy bien. A ver, Julieta, enséñame tus zapatos. Julieta, tus zapatos. A ver, enséñame, enséñame sus zapatos. Todos enséñenme su zapato. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice la jirafa Anastasia. Que hagas mucha gimnasia. ¿Quién sabe hacer gimnasia? Yo no. ¿Quién sabe hacer gimnasia? Mira, Ángel, está haciendo gimnasia. Vamos a copiarla, Ángel. Todos los brazos arriba. Muy bien. Ahora, Jimé, haznos un paso de gimnasia para copiarte. ¿Cuál nos vas a enseñar, Jimé? ¿Qué paso de gimnasia nos vas a enseñar, Jimé? ¿Qué? Martín. ¡Ay, muy bien! Todos estirados como Jimé. Martín. Todos así como Jimé. Muy bien. Arriba y abajo. Muy bien. Ahora, Ricardo, un paso de gimnasia. ¡Ay, muy bien! Levanta la pierna. Todos levanten la pierna. Eso. Muy bien, Ricardo. Muy bien. A ver, Julieta, un paso de gimnasia nos vas a enseñar. ¿Qué hacemos? Saltar. Todos saltando. Todos saltando. Muy bien. Max, no te veo. Muy bien. Ahora, ¿qué paso nos vas a enseñar, Max? ¿Qué paso hacemos, Max? ¿Los brazos? Muy bien. Todos mueven los brazos. Muy bien. Santi, ¿qué paso vamos a hacer, Santi? No te oigo tu micrófono, Santi. Saltar en un pie. Todos saltar en un pie. Todos saltamos en un pie. Muy bien, Santi. Todos saltando en un pie. Muy bien, Laura. Ahora, ahora, dinos, ¿qué nos toca hacer? Ahora, ¿qué paso nos toca hacer? ¿Qué hacemos, Laura? Correr a la cocina. ¿Cómo? Correr a la cocina. Todos vamos a correr a la cocina. Correr. Muy bien. Muy bien. Estamos todos en nuestro lugar. Ahora, vamos a ver qué dice la vaca Marisa. Que te tronches de risa. Ja, 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 ja. Todos ríen. Ja, 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 ja. A ver, quiere escuchar sus calcajadas. Ja, 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 ja. Muy bien. Ja, 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 ja. Muy bien. Todos a reírse. Muy bien. Ahora, dice la gata Manuela que juegues a la rayuela. Vamos a jugar. Ah, ¿tienen un objeto en la mesa? Algo cerca. ¿Tienen algo cerca? Yo mi agua. Ah, tu agua. Si tienen un juguetito, vamos a aventarlo y a cacharlo. Aventarlo y a cacharlo. Sí. Aventarlo y cacharlo. Muy bien. Muy bien. Ahora dice el reno Jimeno que camines aplaudiendo. Vamos a caminar todos aplaudiendo. Muy bien. Todos a caminar aplaudiendo. Caminar aplaudiendo. Muy bien. Y dice León Fernando que te quedes bailando. Todos bailando, todos bailando. Muy bien. Y dice Miss Daniel que respires con la nariz. Muy bien. Ahora dice Santi que... Santi, cada quien nos va a compartir una rima. Y dice Santi que... ¿Qué dice Santi? ¿Qué dice Santi? ¿Qué? ¿Qué dice Santi? ¿Qué dice Santi? Vamos a correr. ¿Vamos a correr? Dice Santi que vamos a correr Todos a correr Todos a correr Muy bien Ahora dice Ricardo ¿Qué? Dice Ricardo ¿Qué? ¿A qué? A tirar ¿A tirar qué? No No, no, cosas de cuerpo Ahora ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu rima Ricardo? Dice Ricardo ¿Qué? Brincar Brincar Vamos a brincar Vamos a brincar Muy bien Ahora Dice Aura ¿Qué? Muy bien ¿Cuál es tu rima Aura? Que abracen a su mamá Dice Aura Que abracen a su mamá Todos a abrazar a su mamá Muy bien Vayan preparando todo su rima Max Dice Max ¿Qué? A buscar Dice Max Dice Max Dice Max que ¿Qué? Cantar Dice Max que todos a cantar Todos vamos a cantar La 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 quieta que todos a saltar, vamos a saltar todos, muy bien, muy bien, ahora dice Ángel, ¿qué? Dar unas vueltas súper rapidísimo, ¿dar unos qué? Una vuelta súper rápida, Ángel dice a dar una vuelta rapidísimo, vamos a dar una vuelta rapidísimo, muy bien, y Jime dice que, ¿qué dice Jime? ¿Cuál es tu rima Jime? Que te pongas encima de una puerta, dice Jime que te pongas encima de una puerta o al lado de una puerta, no, adelante, adelante de una puerta, todos adelante de la puerta, Muy bien, ya todos regresamos a nuestro lugar, listo, listo, es muy padre hacer rimas, ¿verdad? ¿A quién le gustó la actividad de hoy? A mí, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a despedir, todos se acuerdan cómo me llamo? Muy bien, 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 pues ahora nos vamos a despedir, vamos a cantar una canción, ¿Les gusta cantar canciones? ¿A quién le gusta cantar? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora vente y vamos a despedirnos, hay que sentarnos todos, dejar lo que tenemos en nuestras manos a un lado y vamos a cantar para despedirnos. ¡Santi, no te veo! Adiós, 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 hasta el reto, adiós, puedo aplaudir, puedo zapatear, vamos zapateando. Puedo aplaudir, puedo zapatear, adiós, 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 hasta luego, adiós, 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 hasta luego, adiós, adiós. Muy bien Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Disfruten su día Acuérdense de ir al baño Lavarse las manos Y prepararse Para la próxima clase Adiós, adiós 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 Adiós